Desde su fundación hace 122 años, tuvo la función de aclimatar especies e introducirlas. Designio que el Jardín Botánico Cienfueguero sigue, ahora con plantas de alto valor para la nutrición humana y animal. ¿Cuál es el objetivo? Diversificar la producción de frutales y las capacidades de producción en esa finca a partir de las potencialidades de lo que tenemos nosotros en nuestra colección. La iniciativa es financiada por dos proyectos, uno del Centro de Gestión para el Desarrollo Local y el otro que responde al Programa de Seguridad Alimentaria del Territorio. Estamos vinculados a nueve fincas y una entidad estatal y en el proyecto territorial hemos entregado plantas a más de 21 productores. Hemos entregado aproximadamente 4.000 individuos por los dos proyectos y están vinculadas a estos 39 especies. En fincas como la Isabela o Punta la Cueva ya crecen algunas, además de comunidades montañosas del Guamuaya. Iniciado en abril de 2022, entre las nuevas introducciones están especies desconocidas por los productores, como la manzanita de Mauricio, que da frutos frescos y alimento para el ganado. También la yaca que comparte esas bondades. Es una fruta que la semilla aporta carbohidratos, el arilo que envuelve la semilla nos sirve a nosotros para hacer refrescos y tiene una fibra intermedia que es con lo que se hace el cerdo vegano, o sea que sería una nueva opción para estas personas que son vegetarianas. En el caso del aguacate es posible tener producciones todo el año, podemos hacer injertos para tener la escala de frutos en todo el año. Esta yema es de la variedad Wilson, que es un aguacate que pesa de 3 a 4 libras. Esto se puede realizar en otras variedades, por ejemplo tenemos el cítrico, el citricinensis, tenemos también el mamey colorado, tenemos el mango macho que podemos injertarlo para obtener otras especies con mejor calidad, para la alimentación del productor. También podemos hacerlo en el café. En dos años ya podrá producir esta de las 53 especies de frutas escogidas para el proyecto, entre las 215 que atesora en sus colecciones el más longevo arboreto del país. Mientras incentivan el conocimiento, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, con el empleo de otras para condimentos, como esta especie cuyos aceites esenciales similares al laurel demanda la cocina criolla. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.